Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo este look. Y si quieren ver cómo hacerlo, sigan viendo. Vamos a iniciar. Yo ya tengo mi piel hidratada y voy a empezar aplicando mi prebase. Me agarro mi cabello porque no me tanteo, de venida. Es esta, Master Strobing Liquid de Maybelline. Es una prebase, no es en sí prebase, es un iluminador en líquido. Y lo voy a aplicar porque como voy a usar una base muy mate, no quiero que mi piel se vea como cartón. Quiero que mi piel se vea más luminosa. Un poquito más. Si notan que mi piel se vea un poco más luminosa. Para mi base voy a usar mi esponjita de Real Techniques. Ya está húmeda. La esponja siempre tiene que estar húmeda. Literalmente, póngala abajo de la llave y apretarla para que vaya creciendo. Yo aquí tengo la que no está mojada y esta es la mojada y pueden ver la diferencia. Tiene que estar húmeda. Para mi base de maquillaje voy a usar esta de We Van Decay, se llama All Lighter. Esta yo la aplico poco a poco porque se seca muy fácil. Se va a ver un poco blanca en mi piel pero se oxida mucho. De corrector de ojeras voy a utilizar este de Too Faced, se llama Born This Way. Y lo voy a aplicar... Como también quiero iluminar mi cara, voy a aplicar un poquito aquí, mi nariz y en la frente. Y con mi misma esponjita de Real Techniques voy a difuminar todo. Odio que se me llenen los labios de base. No voy a sellar mi base de maquillaje porque es muy mate y no creo que lo necesito. No se siente como pegajosita. Se seca muy bien entonces para que la cara no se nos vea como con una plasta, no la voy a sellar. Lo que sí voy a sellar es mi corrector de ojeras porque se puede agretar y no queremos eso. Voy a utilizar esta cajita de Smashbox que es de Contouring. Y voy a usar este. Lo voy a aplicar por donde puse mi corrector. Vamos a proseguir con nuestros ojos antes de terminar nuestra cara. Y para eso voy a utilizar esta paletita de aquí, Brand New, de la nueva edición que salió de Too Faced, Peaches and Cream. Son colores cálidos. Estamos en invierno en la ishita. Así es como se ve. Y siento que a este tipo de colores le queda cualquier tonalidad de ojos. Yo los he visto en verdes, azules, cafés como los míos y los resalta muchísimo. Vamos a iniciar aplicando Peach Punch por toda la cuenca. Sin bajarlo mucho a lagrimal, solamente hasta por aquí. Después vamos a aplicar Peach Meringue, que es esta de aquí, de mitad del ojo hacia adentro. Y en el huesito de la ceja. Ahora vamos a aplicar Peach Sangria, que es esta de aquí, en las afueritas del párpado móvil. Para intensificar un poquito las afueritas del ojo, vamos a aplicar Juice RIP, solamente en la pura esquinita. Y al igual que hicimos el ojo, que pusimos primero de clarito hacia más oscuro. Vamos a hacerlo en el under eye. Primero aplicamos Just Peachy. Después Peach Punch. Para terminar con Just RIP. Como estas sombras son muy mates y quiero un poquito de brillo también en mi ojo, le voy a agregar esta sombrita de aquí. De Colourpop, se llama Drift. Es una de las Super Shock Shadow. Así es como se ve. Y la voy a agregar en medio de mi párpado móvil. Por aquí así. Y vamos a hacer ese mismo proceso en el siguiente ojo. Para iluminar nuestro huesito y nuestro lagrimal, voy a utilizar esta Super Shock Shadow de Colourpop en el color Wisp. Para delinear me voy a utilizar este lápiz de L'Oreal. Así es como se ve. Es como un pincelito. ¡Gracias! 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 De rímel voy a utilizar Maybelline Lash Sensational. Para rellenar mis cejas voy a utilizar este Michael Brow Pencil de NYX, que es mi favorito. La verdad no he querido invertir en el de Anastasia Beverly Hills porque se me hace muy caro. Este cuesta menos de la mitad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para que me dure más, voy a sellarlo con este polvito de MAC en el tono expreso que es similar al tono de lapicito. Vamos a proseguir con nuestra cara. Voy a utilizar el bronceador de Milk Chocolate Delay para darle un poco de profundidad a mi cara. ¡Gracias! 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 Y sobre ese voy a aplicar este, también de Too Faced, en Baked Luminous Glow. Y de Blush, voy a utilizar NYX en el nombre Coraline. De iluminador, voy a utilizar el mismo que utilicé en mi huesito y en mi lágrima. Para ya finalizar nuestro look, voy a aplicar este gloss que es de MAC en el nombre Holy Darling. ¡Gracias! 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 Para sellar mi maquillaje voy a utilizar este setting spray de Urban Decay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!